¿Por qué esta semana es así, el clima del terror? Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de un fenómeno que parece sacado de una película de terror. Es conocido como lluvia de sangre. Imagínense presenciar gotas de agua de color rojo cayendo sobre la ciudad y el miedo que generaría en la población. La principal explicación es la acumulación de partículas de arena del desierto que caen mezcladas con la lluvia. Comúnmente se registran en el sur de Europa por el polvo del Sahara. En otros casos se asocia a microalgas que producen un pigmento color rojo al estar bajo estrés y que se pueden trasladar por corrientes de aire y un ejemplo de este tipo de precipitación se ha evidenciado en la India. Yuri, regresamos contigo. Muchas gracias, Adri.